Es la segunda vez que vengo a Setenil de la Codega y estoy igual de impresionado o más que cuando acudí en primera ocasión. Este es un pueblo que parece desafiar el plano y la lógica de esos pueblos que parecen legendarios. Un sitio en donde tú dices, dame una roca y dame un río y te haré un pueblo sencillamente único e irrepetible. Y eso es lo que sucede en Setenil. Los sitios más conocidos son los que aparecen en las postales, pero en este pueblo a la vuelta de cualquier recuerdo te encuentras algo que lo hace absolutamente diferente del resto de lo que puedas pensar.